Y para terminar, una historia ejemplar. Abby y Brittany son unas siamesas estadounidenses de 23 años que cuentan cómo su condición no ha sido una limitante para llevar una vida activa. Ellas fueron a la universidad, trabajan como profesoras, juegan voleibol y viajan como cualquier adulto de su edad. Estas siamesas tienen cuatro pulmones, dos corazones, dos estómagos, un hígado y un sistema reproductor. Aseguran que una de las situaciones más difíciles de enfrentar tiene que ver con las miradas y juicios de la gente. Gran capacidad de adaptación. Ellas hacen parte de un grupo muy pequeño en el mundo de siameses que han llegado a la edad adulta.